¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. En este videito voy a hacer las 30 vueltas en esta carrera heroica por el Noble Dragon Nebulosa, que por aquí tenemos dicha carrera, aquí tenemos lo que sería el Nebulosa encima de la carrera, que de verdad, yo no sé, pero veo más grande lo que sería la carrera y también veo muy grande lo que sería el Nebulosa encima de la carrera. Por cierto, dejármelo en la cajita de los comentarios. ¿Cuántas vueltas tienes pensado hacer en esta carrera del Noble Dragon Nebulosa? No se les olvide visitar mi canal y mirar el video de las vueltas reveladas, tics y consejos de esta carrera heroica por el Noble Dragon Nebulosa. En dicho video te explico todo detalladamente sobre las vueltas de esta carrera, el tiempo de espera, cómo conseguir los ítems de mayor rapidez y así tú des muchas vueltas en esta carrera. Así que en la descripción o en mi canal está el videito de las vueltas reveladas por este Noble Dragon Nebulosa. Bueno, pues aquí tenemos lo que serían los tres eventos que nos va a acompañar en esta carrera, que actualmente estamos con una carrera del 5 al 16 y además lo que sería el sábado 7 al martes 10, va a salir un evento neblina para conseguir dicho dragoncito y lo que sería el miércoles 11 al domingo 15, un evento laberinto para conseguir el dragoncito agujero negro, ¿ok? Por esta parte tenemos lo que sería el evento espacio exterior, donde obviamente son para conseguir la materia oscura y dependiendo la cantidad que nosotros vamos a conseguir de materia oscura, pues obviamente iremos liberando estas diferentes recompensas para conseguir dicho cofrecito que tenemos para acá, ¿ok? Y al conseguir 60 materia oscura, pues obviamente vamos a recibir lo que sería el dragoncito quásar que tenemos por acá, que de verdad tiene muy buenos elementos el dragoncito quásar y además lo que sería las 320 orbes de dicho dragón para llevarlo a dos estrellitas, ¿ok? Así que bueno, pues obviamente aquí en los eventos vamos a conseguir estas materias oscuras. En la carrera pues están dando lo que sería 30 y en los demás eventos pues obviamente irán dando diferentes cantidades, ¿ok? Así que nada, pues vamos a entrar por primera vez a la carrera. Chicos, por cierto, de verdad no les cuesta nada dejar un súper lento like a este video. Así que bueno, vamos a darle por acá, carrera heroica, perfecto. Vamos a quitar esto por acá, el fondo está buenísimo, ¿eh? Vean el fondo de la carrera heroica, está buenísimo, está súper hermoso, qué chulada, ¿eh? Bueno, pues a nosotros nos importa obviamente las recompensas de esta carrera, así que bueno, vamos viendo por acá. Al llegar a la vuelta 2 vamos a recibir lo que sería 20 gemas, al llegar a la vuelta 3 lo que sería el cofre, el huevo muy raro, al llegar a la vuelta 4 pues comida, que es un total de un millón de comida. Al llegar a la vuelta 5 el cofre legendario de la mala suerte que te puede tocar comida o te puede tocar lo que sea un legendario por si tienes suerte. Vuelta 6 el cofre de huevo épico, un épico asegurado. Vuelta 7 pues la comida. ¿Qué más tenemos por acá? En la vuelta 9 pues son 30 orbes del dragoncito multidimensional que aquí están viendo los elementos. Al llegar a la vuelta 10 están dando las 10 materias oscuras, que es, o sea, solo están dando 10 por llegar a la vuelta número 10. Vuelta 11 el cofre, vuelta 3 las esencias, vuelta 15 chicos. Es, digamos, que asegurar al heroico sin importar la posición que tú quedes. Un ejemplo, si tú llegas a la vuelta 15 no te van a el heroico de golpe, sino que a finalizar la carrera el lunes 16. Y esto obviamente si quedas en primer lugar y llegas a la vuelta 15 no quiere decir que te van a dar a dos heroicos, ¿ok? Otra cosa muy importante, no es necesario llegar a la vuelta 15 para que te den el heroico, sino que puedes quedar en primer lugar llegando a la vuelta 7, vuelta 10. Pero muy importante, hay que clasificarse llegando a la vuelta número 5, ¿ok? Así que nada, pues seguimos avanzando por acá, vuelta 16 el cofre go mítico, vuelta 17 están dando 20 materias oscuras, vuelta 18 ya lo que más me interesa a mí obviamente son las orbes del nebulosa, vuelta 19 el cofre go titán, que creo que aquí la mayoría va a querer llegar a la vuelta número 19 por tener un titán obviamente. Vuelta número 21 pues tenemos lo que serían las orbes del multimensional, vuelta 22 las 80 orbes del nebulosa, la vuelta 23 la skin, ¿qué es la skin? En skin no hay gran cambio, en skin del nebulosa tal cual como siempre Dragon City, vuelta 24, vuelta 25, vuelta 26, 27, 28 y aquí tenemos lo que será la vuelta número 29 que están dando 200 orbes. O sea, lo que quiero hacer yo es llegar a la vuelta 29 gastándome muchas gemas la verdad y en este video pues hago las 30 vueltas con el wifi off para ver qué recompensa me van a tocar, ¿ok? Tiene el cofre definitivo pues de la vuelta 30 que son digamos 50 orbes como inheroicas, legendarias son 100, 200 gemas, casi 10 millones de comida, 30 heroicas de trueque, 30 legendarias de trueque y lo que será 1000 fichas arcoiris, ¿ok? Así que nada pues por aquí lo que voy a hacer yo es un pequeño corte mientras me agrego más gemas porque solo tengo 8367. Bueno chicos ya estoy de regreso y como verán tengo un millón de gemas, ¿ok? Esto lo que voy a hacer ahorita yo es pagar gemas a lo loco para ir avanzando rápido en la carrera y ver qué me van a tocar en las recompensas y así yo pues obviamente voy viendo si vale la pena o si no vale la pena, ¿ok? Así que nada pues vamos directamente por acá a la carrera y vamos a comenzar a pagar gemas a lo loco en esta carrera heroica por el noble dragón nebulosa. Así que bueno pues yo mediante vaya avanzando en esta carrera pues obviamente con este videíto iría haciendo algunos cortes para que el video no se haga demasiado largo y pues no vayan viendo cómo solo voy avanzando, ¿ok? En la vuelta número 2 tenemos por acá lo que será 20 gemas, perfecto, muy bien. Bueno, perfecto, aquí estamos a nada de llegar a la vuelta número 3 que tenemos lo que será de recompensa, un cofre de huevo muy raro, a ver qué rarito me toca y me toca lo que será el dragón roca lunar. No sé si ya lo tenga la verdad el dragón roca lunar pero bueno, otra cosa, dejármelo en los comentarios qué ítem se les hace muy difícil de conseguir o qué ítem es el que odian, o sea, si no pueden conocer el ítem de cruces, el ítem de eclosión o si odian como yo lo que sería el ítem de las granjas que el ítem de las granjas la verdad lo odio bastante porque hay que esperar 30 segundos y de vez en cuando pues no suelta el ítem, así que dejármelo en la cajita de los comentarios ahorita qué ítem pues odian más en esta carrera, ¿ok? Bueno, pues aquí llegamos lo que sería la vuelta número 5, tenemos lo que sería este cofre legendario de la mala suerte que siempre le digo yo, así que vamos a abrirlo, a ver qué me toca por acá y me toca... ¡OJO! Que me toca el dragón forajido, ¿eh? Ya tengo asegurado un dragón legendario que me va a tocar en esta carrera, el dragón forajido, ¿eh? Primera vez que me toca un legendario mediante cofre en la carrera, ¿eh? Madre mía, Willy, parece que comenzamos bien, perfecto, seguimos avanzando por acá en esta carrera dragón forajido, ¿eh? Déjamelo también en los comentarios, ¿qué te tocó en ese cofre de la vuelta número 5? Legendario de la suerte, ¿ok? Tal vez te tocó también algo bueno, te tocó un legendario o tienes la mala suerte que te tocó lo que sería comido, ¿ok? Seguimos avanzando por acá, perfecto, llegamos a la vuelta número 6 Tenemos un cofre de huevo épico, a ver qué épico me toca por acá Y me toca el dragóncito Shu, creo que así se dice No sé si ya lo tenga la verdad el dragón Shu, pero bueno, pues seguimos avanzando por acá en esta carrera No sé lo que tiene la verdad, pero el fondo de esta carrera del noble dragon nebulosa me encanta bastante Bueno, pues por aquí tenemos lo que sería un cofre de comida, un millón de comida, perfecto Es que el fondo de la carrera del noble dragon nebulosa está hermoso, ¿eh? Me ha encantado bastante, me ha encantado bastante el fondo Ojalá Dragon City pusiera este fondo, digamos que de fondo del juego O sea, en vez de poner lo que serían estas nubes por acá, lo ponga despacio y que se mire nocturno No sé si recuerden, pero Dragon City para los dispositivos iOS tenía lo que sería la versión nocturna Y para los de Android pues era normal con las nubes Entonces que Dragon City ponga lo que sería un fondo pues para todos de nocturno como este de nebulosa Con la temática ahorita de nebulosa, de galaxias, pues estaría muy guapo la verdad que lo pusiera Encajaría perfecto la verdad O sea, dependiendo que cada evento que salga, pues Dragon City cambie el fondo y no deje lo típico de las nubes Que es muy aburrido la verdad Dragon City, un poquito ahí, ve mi video por favor y tengas idea que la verdad iría muy bien Bueno, perfecto, llegamos por acá lo que sería a la vuelta número 8 Tenemos por acá mil fichas, bueno, multifichas por acá, perfecto, muy bien Muy importante chicos, esto del relojcito que aparece por aquí arriba del tiempo de que nos ponen Un tiempo de 6 horas y nos ponen un por 2 Es que si nosotros completamos esta vuelta número 8 en menos de 6 horas, la recompensa va a ser por 2 Eso quiere decir que en vez de darnos 30, nos va a dar 60 orbes del Dragon City multidimensional, ¿ok? Otra cosa, si no completas esta vuelta número 8 en menos de ese tiempo y te pasas, pues obviamente Solo te van a dar lo mínimo, que son 30, ¿ok? No te van a dar nada potenciado, ¿ok? Bueno, perfecto, llegamos por acá lo que sería a la vuelta número 9 Como verán, pues tengo 60 orbes del Dragon City multidimensional Si no haces la vuelta en ese tiempo, pues obviamente solo te dan 30, ¿ok? Bueno, perfecto, aquí llegando lo que sería a la vuelta número 10 Y consigo de recompensa lo que sería, esto como se llama? Materia oscura, que siempre se me olvida la verdad Consiguimos lo que sería materia oscura, que son 10, perfecto Esto de la materia oscura, pues obviamente te vas por acá lo que sería el espacio exterior Y como verán, pues tengo 10 de 20, ¿ok? Y podría ya reclamar cuando consiga las 20 Lo que sería el cofrecito, donde tengo garantizadas 50 legendarias comodín Y aparte 4 recompensas aleatoria de estos orbes, de estos dragones, ¿ok? Perfecto, entonces seguimos avanzando por acá en la carrera Bueno, pues llegamos por acá lo que sería la vuelta número 11 Tenemos un cofre legendario, que obviamente pues me va a tocar un legendario No digan lo típico, que te va a tocar comida No es un dragoncito legendario asegurado Pero me da curiosidad la verdad, que dragón legendario me va a tocar Por favor, que no sea ningún dragón cruzable Que no quiero, la verdad Nadie quiere dragones cruzables, quieren dragones pues que no tienes obviamente Así que vamos a ver que me toca por acá A ver, el dragón atlante Me suena que no lo tengo, ¿eh? Me suena que no lo tengo No quiero buscar si lo tengo o no lo tengo Me quiero llevar la sorpresa, la verdad Al final del video, si lo tengo o no lo tengo, ¿ok? Así que nada, pues por acá sigo avanzando Bueno, pues por acá vamos a llegar a la vuelta número 12 O sea, tenemos un cofre de comida que son 5 millones de comida por acá Perfecto, aquí está, 5 millones de comida Muy bien, perfecto Así que sigamos avanzando por acá en esta carrera heroica Bueno, perfecto, aquí llegando ya a la vuelta número 13 Y tengo de recompensa, si no me equivoco, esencia de todas las rarezas Bueno, ahí está, perfecto Heroicas legendarias épicas, muy bien Llegamos a la vuelta 13 Y la vuelta 13 está potenciada por 2 con un tiempo de 8 horas Eso quiere decir que si completo esta vuelta 13 En menos de ese tiempo de 8 horas Me van a dar 2 cofres de orbes heroicas Perfecto, y si no, pues solo me dan 1, ¿ok? Así que por acá sigo avanzando Bueno, perfecto Llegamos a lo que será por acá A la vuelta número 14 Tengo los 2 cofres de orbes heroicos A ver qué orbes me toca por acá Vamos con el primero Y me toca, bueno, con los 2 directamente Me dan 25 de la neumosidad Y 25 el céfiro Y bueno, pues ahí está De hecho, ya tengo todos los heroicos Este cofre me da completamente igual Así que bueno, pues ahí está Lo que será dicho cofre Al llegar a la vuelta número 14 Y bueno, pues por aquí estoy llegando ya A la vuelta número 15 Felicidades, has llegado a la vuelta 15 El nuevo dragón heroico será tuyo O sea, será tuyo Se refiere hasta cuando termine la carrera El lunes 16 No que te lo van a dar directamente ya, ¿ok? Podrás reclamar la recompensa Cuando acabe la carrera Esto lo menciono aquí abajo Porque muchos llegan a la vuelta 15 Y andan preguntando Yo que ya llegué a la vuelta 15 Y mi heroico ¿Dónde está? Pues el heroico pues obviamente Te lo van a dar hasta el lunes 16 Cuando termine la carrera, ¿ok? Bueno, pues aquí llegando ya Lo que sería la vuelta número 16 Tenemos el cofre de huevo mítico A ver qué mítico me toca, ¿eh? Ya tengo, creo que sí tengo A todos los míticos O creo que no Igual, pues si me toca uno Que no tengo Pues bienvenido sea, ¿no? Así que vamos a darle por acá A ver qué mítico me toca Y me toca El dragóncito criogénico, ¿eh? Este dragón criogénico Si no me equivoco Lo dieron un puzzle Así que Creo que sí lo tengo, ¿eh? Creo que sí lo tengo Pero bueno, pues seguimos avanzando Por acá en esta carrera Bueno, pues aquí llegando ya Lo que será la vuelta número 17 Donde me están dando más Lo que serían estos materia oscura Que son 20 materia oscura más Si no me equivoco Ya están todas las recompensas De materia oscura, ¿verdad? A ver, déjenme checar Sí, creo que la vuelta número... Sí, la vuelta número 17 Son las últimas de materia oscura Y ya lo que puedo hacer ahorita Es reclamar lo que sería esto Del espacio exterior Ya tengo las 20 Bueno, de hecho tengo 30 Así que solo me faltarían 10 Para conseguir la otra recompensa Que tengo por acá abajo Pero esto no lo quiero hacer, ¿ok? Quiero, digamos, que Llegar por mi propia cuenta Y pues abrir el cofre Y pues ver qué me toca, obviamente Así que nada Pues yo voy a seguir avanzando por acá En esta carrera Bueno, pues por aquí llegando ya Lo que sería la vuelta número 18 Como verán Pues la recompensa está potenciada por 2 Y me están dando 80 orbes Del noble dragón nebulosa Que tiene un excelentísimo diseño En mi opinión Está bueno el diseño, la verdad Y los elementos ¡Wow! Los elementos ni que se diga, ¿eh? Pero bueno, pues ahí está el diseño La animación del noble dragón nebulosa Y las 80 orbes Por llegar a la vuelta número 18 En menos de ese tiempo potenciado, ¿ok? Así que nada Pues por aquí sigo avanzando Bueno, pues aquí llegando ya Lo que sería la vuelta número 19 Tengo lo que sería el cofre de Godotitán Aquí me da igual lo que me toque Porque ya tengo todos los titanes Así que vamos a abrirlo Me toca lo que sería el titán eléctrico El titán eléctrico Me encanta bastante por el diseño, ¿eh? Sí, el titán eléctrico tiene un chulo diseño Me encanta bastante, la verdad Así que nada más, la verdad En favoritismo de diseño El titán eléctrico se lo lleva Bueno, pues por aquí llegando ya Lo que sería la vuelta número 20 Donde me están dando lo que sería 100 esencias legendarias de trueque Ahí está muy bien O comodín Siempre le digo de trueque Y son comodín, ¿ok? Que siempre me confundo Pero bueno, pues ya que estamos En la vuelta número 20 Que está potenciada por 2 Donde la recompensa que nos van a dar Sería el doble de la 120 O sea, 240 orbes del multidimensional Y si no la completo en ese tiempo Pues solo son 120, ¿ok? Así que por acá sigo avanzando Bueno, pues por aquí llegando ya Lo que sería la vuelta número 21 Y como verán, ahí están A 240 orbes del dragoncito multidimensional Así que vamos a reclamar por acá Perfecto Y seguimos avanzando en esta carrera Bueno, pues por acá ya llegando Lo que sería la vuelta número 22 Donde me están dando 80 orbes Del noble dragón nebulosa Perfecto, muy bien Seguimos avanzando por acá En esta carrera Bueno, pues por aquí ya llegando Lo que sería la vuelta número 23 Para conseguir la skin Del noble dragón nebulosa Escudo interestelar Que la verdad, como dije Pues de la skin No hay mucha diferencia Solo cambian algunos aspectos Porque las skin Las temáticas de skin de los heroicos Son temática oro Y pues como el noble dragón nebulosa Ya tenía, digamos Que la armadura de oro Pues solo le agregaron Pues algunas cosillas Por ahí azuladas, ¿ok? Así que nada Pues por acá vamos a reclamar La recompensa del skin Muy bien, perfecto Y seguimos avanzando por acá En la carrera Bueno, pues por aquí llegamos ya A lo que sería la vuelta número 24 Donde está lo que sería El cofrecito de huevo heroico Esto también me da igual Porque ya tengo Todos los heroicos Así que bueno Pues que me toque el arcano Pues no vendría nada mal La verdad Porque es uno de mis favoritos En diseño también Y no se le hace crítico Así que vamos a darle por acá A ver que me toca ¡Uh! Me toca el invernal, ¿eh? Digo favoritismo en diseño Y el invernal también Me encanta bastante el diseño, ¿eh? Perfecto Nobleron invernal por acá En este cofre De la vuelta número 24 Seguimos avanzando en esta carrera Bueno, pues perfecto Llegamos por acá Lo que sería la vuelta número 25 Tenemos potencial De la vuelta por 2 Así que me van a estar dando Lo que sería 100 Comodín Comodín, si no me equivoco Son verdad Es que siempre digo Detroit y son Comodín Pero bueno Pues ahí están A 100 heroicas Comodín Así que por acá Seguimos avanzando Bueno, perfecto Llegamos por acá Lo que sería la vuelta Número 26 Como ya tengo Todos los heroicos Me puede tocar cualquier skin Ojalá que no me toque Una skin repetida, ¿eh? Que me toque Una skin repetida Sería el colmo Pero bueno Vamos a darle por acá Vamos a ver que skin me sale Y me toca La skin ranura O no, ranura Si iba a decir Runas tectónicas Creo que no la tenía, ¿eh? Creo que la skin Del tectónico No la tenía Así que no me va nada mal El tectónico es un buen heroico Es bueno Por la habilidad multihick Que tiene Pero sin la habilidad multihick Pues es un mal heroico Pero pues para la persona Que tenga el tectónico Con habilidad multihick Pues es buenísimo La verdad Pero bueno Pues ahí está la skin Runas tectónicas Perfecto, muy bien Así que seguimos avanzando Por acá en esta carrera Bueno, perfecto Llegamos por acá Lo que sería la vuelta 27 donde me están dando 100 orbes de un titán aleatorio Así que vamos a ver Que titán me toca Que me toque el titán de luz O el titán de oscuro Que son categoría 10 Está muy chido la verdad Ya que digamos Que los otros titanes O sea, los únicos titanes Que son categoría 10 Son el de oscuro Y el de luz Los demás Como el de viento El de guerra De mar, tierra Metal, eléctrico Natural, hielo, fuego Esos son categoría 9 Categoría 9 y categoría 10 ¿Qué diferencias trae? Pues los categoría 9 Tienen buena vida Pero los categoría 10 Tienen más vida Y más daño Que los categoría 9 Por eso son mejores Por categorías, ok Son de rareza legendaria Sí, pero la categoría Hace que tenga más vida Y más daño, ok Así que por eso pido Que me toque el titán oscuro O el titán de luz Así que vamos a darle por acá A ver qué orbes me toca Bueno, pues me tocan 120 Bueno, son 120 Pensé que eran 100, eh Bueno, son 120 Del titán de natural Que de hecho La tengo a 5 estrellas Para llevarlo al 70 Así que nada Pues por acá Sigo avanzando Bueno, perfecto Llego por acá Lo que sería la vuelta Número 28 Para conseguir también 120 orbes O 100 orbes Heroicas random Así que vamos a ver Qué heroico me toca A ver Bueno, pues me tocan 120 de luchador De hecho creo que tengo Un huevo de luchador En el almacén Porque me tocó Un cofre negro Donde te puede tocar Comido heroico Y pues puedo potenciarlo Pues puedo reenviarlo también Así que nada más La verdad 120 de luchador Pues para tener 3 En un hábitat Así que nada Pues por aquí está Lo que sea la recompensa Bueno, pues aquí llegamos Ya a lo que sería La vuelta número 29 Que son 200 orbes Del nebulosa Esta es mi meta La verdad Llegar a la vuelta número 29 Para conseguir las 200 orbes Y pues ya que puedo Digamos que ya que estoy En la vuelta 29 Yo llegaría a la vuelta Número 30 Para conseguir el cofre definitivo Ok Así que nada Pues aquí avanzando Los últimos nodos Para llegar a la vuelta 30 Para el cofre definitivo Perfecto Muy bien Seguimos avanzando por acá Perfecto Y aquí llegamos ya Lo que sería la vuelta Número 30 Para el cofre definitivo Así que vamos a abrirlo Y nada Pues ahí está Lo que sería el cofre definitivo 50 comodines heroicas 100 comodines legendarias 200 gemas Casi 10 minos de comida De trueque heroica 30 de trueque legendaria Y 1000 fichas Digamos que para el hábitat Arco gris Ok ahí está perfecto La recompensa Ya de aquí Pues obviamente Ya no es recomendable avanzar Porque la última recompensa Es el cofre definitivo Pues ya lo demás No hay nada más Ok Así que nada Pues en total De cuántas orbes He conseguido Del noble dragon nebulosa Déjenme checar por acá Son 360 orbes Que he conseguido El nebulosa Es lo que tengo Pues en mente Hacer en esta carrera Pues las 29 vueltas Y si puedo Pues hago las 30 vueltas Ok Ya en parte Van a sacar pruebas Obviamente Para potenciar el nebulosa A dos estrellitas Prueba número 1 Para las 120 Y la prueba número 2 Para las 200 Y así llevarlo a dos estrellitas Y aparte Estas 360 Pues para tres estrellitas Solo me faltaría Rango 4 Y rango 5 Que lo voy a hacer Mediante trueques Ok Así que nada chicos Por aquí voy dejando Lo que sería este video Espero que les haya gustado Ya saben Dar un circulante Like Compartir Suscribirse En la descripción El video de las vueltas Reveladas Tiquis y consejos Para que tú des muchas vueltas En esta carrera Y sin más nada Yo me estoy despidiendo Nos estamos viendo En un próximo video Mi Facebook Instagram Twitter En la descripción Por si gustan seguirme Y ahora si Nos estamos viendo En un próximo video Gracias por ver el video